Parcero, ¿cómo estamos? Espero encuentren bien el día de hoy. En estos días les hice yo un video de acá, de este parque que se está haciendo por acá en una iglesia. Les he enseñado todo el proceso de cómo son las construcciones de acá, no sé si recuerdan. Y hoy les traigo este video con el fin de enseñarles o mostrarles más bien cómo es el proceso. Vean, aquí ya está todo pelado, ya metieron la tubería de los pozos sépticos, ¿se acuerdan? Que eran unos tubos grandes y hicieron unos huecos. Y aquí ya, esto es como culminando la parte ya final. Ya están colocando allá, miren, la grama, vean. Esa grama la compran ellos, la traen así, el pedacito y ya van, vean, la van engramando. Así como están viendo ustedes ahí el video. Y así va a quedar todo completo. Como pueden ver, ya se está terminando ya lo que es el parque. Falta la partecita ya como lo que es decoración, las sillas. Pero miren ustedes cómo es el proceso acá, vean. ¿Sí la ven? Bueno, ok. No recuerden hoy viernesito, no tomar mucho, no mezclar trago con licor y mucho menos con plomo. Ustedes quieren mucho y Dios los bendiga.